Hola chicos, buenas a todos en el video de acá, en Chajanadín vamos a continuar con Ser Revenge chicos, y me parece extraño que me pude haber matado la verdad, la última vez en el episodio anterior me tomo, o sea, me dejó un poco así como que, what the fuck, que paso? entonces no se que paso la verdad, me voy a hacer algo aquí porque no quiero tener como que miedo, y tengo un poco de miedo, la verdad, y no me gusta tener miedo ya fue muy raro lo que pasó, así que probablemente sea aún más raro no sé, voy a crear unas cuantas puertas, la verdad, por lo menos unas cuatro puertas quiero dos, tres y cuatro, unas cuatro puertas suficientes como para empezar, y tengo palos, creo, creo que guardé palos por acá, tengo un palo, no es mucho la verdad, y acá tengo otro palo entonces no tengo muchos palos, así que voy a hacer un par de palos, tengo algo de madera y probablemente tenga que sacar un poco más de madera probablemente sí, o sea no, eso no estoy un poco todavía, eh no, me tengo que quedar con un poco tontado con el tema este de la muerte que me dejó, como que es que raro, ¿no? entonces habíamos dejado comida acá, y ahí está la comida, así que buena onda y voy a utilizar las puertas como un medio de seguridad eh, un medio de seguridad, eh, y voy a cerrar acá también, eh, uh, 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 cerrar acá porque tenemos el ingreso de estos tipos que no deberían de estar acá obviamente y fíjense cómo mueren, mueren de una forma muy extraña wow, y qué votó oh, qué genial qué es esto qué es esto, qué es esto Enderman qué es esto, no sé qué es esto, o sea, alguno de estos puedo hacer incluso una mochila misiones qué es esto que raro bueno, eso es una cosa no sabemos qué hace, así que probablemente voy a no tengo que ver acá debería de crear un cofre igual ahí abajo probablemente así que voy a ah, ya, voy a hacer lo que quería hacer que era poner las puertas voy a cerrar aquí con una puerta porque no queremos tener invitados no no deseados así que lo voy a dejar ahí voy a también sacar madera más madera de la que tengo porque me voy a quedar flaqueado de madera probablemente así que voy a sacar más madera ya o sea ya me está encantando este mod es muy bueno y fue raro, la verdad esa muerte fue rara no 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 voy a explicarla qué onda qué habrá pasado la verdad pero bueno no importa vamos a seguir avanzando y bueno hacer más protección en la casa probablemente creo que sea lo mejor ok fíjense 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 si no miro el mapa o sea me encuentro con este tipo y probablemente me cae en la cabeza y me mata hay que estar atentos estar atentos a esto voy a seguir armando árboles tengo muchos árboles vamos a aprovechar el día siempre para esto la verdad no sé si siempre vamos a sacar árboles pero por lo menos vamos a intentar sacar árboles entonces tengo estos árboles que los voy a plantar nuevamente porque no quiero matar la naturaleza pero si puedo replantar por qué no desde aquí se va a caer todo tengo que dejar un poco de espacio porque el árbol generalmente no crece cuando está muy pegado a otro árbol así que oh me equivoqué cuando está pegado muy pegado a otro árbol no suele crecer entonces no sé cuánto tengo 13 madera ahí es decir ya nos salió algo súper interesante que fue esa cabeza no sé qué será eso es como una cabeza de ender pero qué sentido tendrá esa es la pregunta que yo me hago y tengo me salen estas semillas que no sé qué son la verdad y está bien curioso es bien curioso y caen muchos árboles así que los voy a replantar 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 probablemente así yo creo que los puntos rojos son los puntos que no son como los normales por decir así yo creo que con eso de manera por ahora estamos bien y con eso de 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 barro también estemos bien probablemente yo creo que no va porque no voy a necesitar más que eso solo es para cerrar la casa entonces eso sí entonces aquí fíjense está la puerta y me faltó no me va a faltar un poco de tierra definitivamente voy a querer cerrar toda la casa cerrar toda la casa es como lo necesario creo hay que cerrar toda la casa completamente no tener problemas con habitantes o o animales o animales no pero o monstruos que vengan a a complicar mi vida no quiero o sea lo que menos quiero es que vengan a molestarme ¿no? entonces probablemente sea bueno poner un par de atorchas ahí y eso ya está completamente sellado y ya estamos completamente sellados tenemos esta otra puerta que lo que va a hacer es obviamente ayudarnos a que no entren y probablemente voy a poner probablemente voy a poner unas puertas acá entonces entonces realmente sí las voy a arreglar ahora pero algo así entonces ya no pero sí 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 está bien pero necesito esto sí urgente necesito poner esto acá sacar madera madera está bien sacar madera madera sacar madera 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 y probablemente hacer un cofre esto no así esto va así y hacer como quiero que sea un cofre grande lo voy a poner así y bueno si necesito una puerta más porque o dos yo creo porque eso va a ser para las gallinas entonces por eso es que quería madera si se dan cuenta entonces voy a poner eso ahí no quiero esto bueno voy a hacer una mezcla en este cofre la verdad de cosas no quiero andar con cosas que no me sirven en este momento entonces quiero cerrar esto acá y para eso voy a necesitar rellenar después voy a sacar este material de aquí solo rellenar después voy a rellenar con piedra eso bueno voy a ampliar un poco el gallinero porque no quiero que sea tan pequeño la verdad este es como el primer paso mío la verdad quiero tener este gallinero así y mantener un piso estándar así que voy a dejar esto así y usar esta pica ya para gastarla y romperla nada más o sea para aprovechar el material ¿no? para aprovechar lo que tenemos como material o sea como pica de madera que para que desbotarla o desperdiciarla si la podemos romper ok aquí si hay algo muy interesante la verdad no sabemos qué es eso ok no sé si sea buena idea pisarlo voy a guardar todo primero voy a poner las puertas porque esto va a hacer que las gallinas no se salgan así que todo bien y probablemente queramos guardar todo por si las moscas o sea por si es que vamos a morir y no queremos morir ok eso es lo que hablo estoy tratando de decir que claro probablemente algo va a suceder con eso no nos mató pero si nos envenenó así que es bueno saber qué es lo que produce o hace ese material esto no por ahora no lo voy a sacar pero si oye oye lo voy a tener ahí y voy a tener aquí esto esto no sé qué puede hacer la verdad pero vamos a ponerla acá tal vez hace algo algo diferente no sé qué puede hacer esto ya con el tiempo vamos a ir investigando un poco más la espada y me gusta siempre ponerla por lo menos así ok entonces ya sabemos que eso no va a ser bueno para las gallinas así que probablemente será bueno romper esto así obviamente bueno vamos a perder la lintanita voy a buscar más lintanitas que salgas la subardee claro yo creo que aquí probablemente será bueno tapar esto a así supongo y darle luz a esta dictación no sé si es una exageración de mi parte hacer eso pero por lo menos por ahora si lo voy a hacer y aquí voy a hacer algo especial voy a uff ok hay más o sea esto quiere decir de que probablemente nuestro gallinero bueno pero acá no hay nada especial así que lo voy a sellar no no hay para qué tenerlo abierto por lo menos por lo menos esa parte no no me parece no me parece nada no sé interesante tenerlo abierto voy a romper esta parte que está acá sacar un poco más de bloques necesito bloques porque la idea mía de aquí va a ser crear probablemente waf probablemente será crear unas tres puertas y tapar esas puertas entonces voy a sacar la madera voy a hacer voy a hacer las puertas de una vez una dos puertas esto me muestra otra cosa entonces necesito guardar esto y ya entonces fíjense igual voy a necesitar yo creo que más madera probablemente sí probablemente sí voy a necesitar más madera entonces y nos faltó una puerta o a lo mejor podemos hacer un pilar simplemente un pilar y esto sí sí un pilar puede ser que venga bien así que nada chicos yo creo que esto va a ser lo del episodio de hoy probablemente ya en un próximo episodio veremos eh veremos qué onda esto me gustaría sacarlo igual pero voy a tener que tapar igual ahí así que eso voy a terminar con esto la verdad la verdad que me quedo bien pegado jugando este juego eso no va a estar bien ahí así que voy a poner eso así ok cobblestone 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 y esto lo voy a tapar entonces va a quedar así y ahora bueno antes de acabar el episodio voy a sacar el huevo y voy a ver si es que no sale una gallina ojalá que no salga una gallina no nos salió una gallina bueno esta va a ser gallinero pero no nos salió la gallina que queríamos así que nada chicos eso ha sido por el día de hoy ya saben suscríbanse déjenme like comenten y los veo en un próximo episodio si les gusta el canal ya saben que pueden obviamente esparcirlo o compartirlo con sus amigos eso me vendría muy muy bien les esperaría mucho si lo hicieran y eso más que todo chicos esto va a ser por el día la verdad espero que les haya gustado ya saben cuídense y los veo en un próximo episodio de revenge bin más creo no c si creo que si revenge más c no no es más c revenge bin c es así que eso cuídense